De allá de Nuevo León, ¿usted está de acuerdo en que se respeten estas decisiones que por ley marca que al Congreso le tocaba elegir al gobernador interino? Una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí, del PRI y del PAN, para oponerse al gobernador, Samuel García. De tiempo atrás. Incluso en la elección también del fiscal. Ojalá ellos resuelvan sus diferencias. No, no, porque pues tengo que esperar, hay que esperar que termina esto. No sé si se tenga que acudir también a instancias judiciales, si proceden amparos, recursos, o sea, hay que esperarlos. Y está sucediendo algo que es bueno también que se sepa, que si no se queda solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política y en algunos sectores de clase media. Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos. Y no es así. Entonces, ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. Entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados. Es el problema de Claudio X. González, que no saben de política. Entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles.